Modinargo la mía, Maite Modinargo la mía, Maite Aumar Hazard Kepela Modinargo la mía, Maite Aumar Babazan Kepela Modinargo la mía, Maite 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 ¡Sorondúlí, éká, móná! ¡Sorondúlí, éká, móná! ¡Vángá, copal, zúrra, lá gáyíde! ¡Amar, hozá, rodé, kébela! ¡Vángá, copal, zúrra, lá gáyíde! ¡Amar, babá, zán, kébela! ¡Vángá, copal, zúrra, lá gáyíde! 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 ¡BOLA, BOLA, 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 BOLA! ¡Más banda de bifidola! ¡Ole, alarme, lón, vela! ¡BOLA, BOLA, 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 BOLA! ¡Más banda de bifidola, BOLA, 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 BOLA! Vela yo te ero de cari, ¿cómo se hoda vayas vandari? Vela yo te ero de cari, ¿cómo se hoda vayas vandari? ¿Cómo se hoda vayas vandari? Vela yo te ero de cari, ¿cómo se hoda vayas vandari?